Procedo, señor presidente, votación nominal para la vicepresidencia primera, Lucas Caña Jaramillo, Juan Felipe Betancur Corrales, Julio Enrique González Villa, Leticia Orrego Pérez, Luis Carlos Hernández Castro, Juan Felipe Betancur, Aura Marleni Arcila Hiraldo, Juan Felipe Betancur, Fabio Humberto Rivera Rivera, Juan Felipe Betancur, Juan Felipe Betancur Corrales, Juan Felipe Betancur, Luis Bernardo Vélez Montoya, Leticia Orrego, Carlos Mario Romero Misas, Juan Felipe Betancur Corrales, Daniel Duque Velázquez, Leticia Orrego Pérez, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Juan Felipe Betancur, Simón Pérez Londoño, Leticia Orrego Pérez, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, Dora Saldarriaga, Juan Ramón Jiménez Lara, Juan Felipe Betancur, Bavinton Darío Flores Moreno, Juan Felipe Betancur, Lina Marcela García Gañán, Juan Felipe Betancur, Nathalie Vélez Lopera, Juan Felipe Betancur Corrales, Leticia Orrego Pérez, Leticia Orrego, Claudia López,